Hoy ha llegado el momento de despedir a una nueva generación. Y antes de ello, vamos a iniciar con el último pase de lista del Grupo del Tercero D. Primeramente viene Arias Ramírez Jorge. Le acompaña su madrina, la señora Lourdes Pérez. Ayala González Juan José, acompañado de la señorita Doña Valadez Areval. Castilla Barajas Hilario. Le acompaña la señora Patricia Barajas Ávalo. Castilla Sueñas Ramón. De su madrina, Luzelena Tindero Sueñas. Cendeja Hernández Adriana. Le acompaña su padrino, José Luis Ávila Fajardo. Ciriaco Trujillo Georgina. Su padrino, Jesús Espinoza Magdaleno. Gómez Paniagua Irma. Le acompaña su padrino, el señor Melesio Portés Fernández. Hernández Ruiz Juan Carlos. Le acompaña la señorita maestra María Elena Ruiz Navarro. Hidalgo Ponce Eusebio. Le acompaña Alejandra Hidalgo Ponce. López González María Teresa. Su padrino, Marco Antonio González Torres. Gota Alcantar Nicolano. Su madrina, Silvia Alcantarón. Le acompaña la señorita María Manzo Cervantes. Ortiz Garibay Rosa María. Le acompaña el joven, Fernando Reyes Ortiz. Paniagua González Beatriz. Su padrino, Fernando Hernández Rodríguez. Pérez Garabillo María Auxilio. Su padrino, Juan José Alcantar Pérez. Ramírez Ferrer Arturo. Le acompaña la señorita Claudia Inés de Ramírez. Solano Garibay Jesús. Su padrino, María Azul. El hombre, Orgela Pérez. Y finalmente, con el último de este grado, Torres Parra José Luis. Su padrina, Fabiola Vicente Zamora. Pues bien, antes de que se refieren de nosotros, al igual que el buen deseo de los demás maestros, yo quiero también agradecer a todos los padres de familia del grupo, en todos los momentos que participaron conmigo, en las diferentes actividades que tuvimos por realizar, tanto dentro de la escuela como dentro de la escuela. y para ello, no me queda más de que darles las felicitaciones máximas y les sigan dando el apoyo a los hijos. Gracias. Cuando una persona decide cumplir con su misión, debe aceptar el riesgo de ser bloqueado, criticado o envidiado. Esto sucede regularmente por los mediocres que se sienten amenazados ante eléctricos de los que se lanzan a la aventura de alcanzar una meta. Jóvenes que hoy culminaron sus estudios de educación secundaria. Los felicitamos por haber llegado al final de este tramo recorrido. Y para despedirles de esta tercera etapa de la labor de su vida, dentro de lo que conforma todo un ciclo de estudios, viene ante ustedes una compañera que, mediante la expresión de la palabra, les dirá el último adiós. Ciudadano profesor Eduardo Conce Oro, director de este plantel educativo. Ciudadano profesor Manuel Ríos Sandoval, subdirector de la misma. Personalidades del Presidium, maestros, compañeros, alumnos y público presente. Es para mí un honor representar a mis compañeros del tercer año, quienes hoy decimos adiós a esta escuela que fue nuestro segundo hogar, en el que terminamos los estudios secundarios, donde hubo alegrías, tristezas y tensiones que son momentos inolvidables en nuestras vidas. En esta fecha tan importante, sería injusto no aprovechar el momento para hacer una reflexión y agradecer el apoyo y ánimo que nos dieron nuestros padres en estos tres años de educación necesarios para nuestra formación. También queremos agradecerles a nuestros maestros por su paciencia, por su amor y comprensión que tuvieron en este periodo de estudios, en el que nos transmitieron sus conocimientos y valores que serán el cimiento de futuros profesionistas y así ponerlas al servicio de la comunidad y de nuestra patria. Maestro, si algún día lo ofendimos, discúlpenos. No lo hicimos de mala fe. No. Recuerde que no tenemos experiencia, ya que estamos en un proceso de una formación, pero recuerde y sepa que lo queremos, pues cual modelo a seguir. Gracias, maestro. De la misma manera, damos las gracias a todo el personal que elabora en esta institución, porque también contribuyeron en la formación de nuestra persona. Compañeros que aquí se quedan, no olviden que ustedes serán los guardianes de la escuela, de los símbolos patios, que sabrán de hacer a costa de grandes actividades. Tenga la plena seguridad, que gracias a sus experiencias, seguiremos adelante, pues México necesita más profesionistas y técnicos que le den grandeza y nos permitan vivir con la ciudad. Gracias. Nuestra alma es un amigo que nos consuela en la anseria y en las tribulaciones de la vida. Que no llena de amor su alma, es un enemigo de la humanidad. El maestro asesor del tercer grado Grupo E tendrá ante este micrófono para hacer el último pase de lista. Vamos a escuchar al compañero profesor Arturo Hinojota Quesada. Lorena Justus. Villanueva Gallegos. Leonardo César García Hernández. Shalina. Patricia Ayabolín. El tercero, Laura Marisela G Ruiz. Marcelino Manuel Tendejas Rojas. Roberto Hernández Arias Su madrina Marta Ortiz Uno más Francisco Javier Jaramillo Garibay Su madrina Ana Lidia Garibay Bello Verónica Medal Suárez Su padrino Alejandro Sánchez Navarro Juan Pablo Nárez Cuenca Su madrina Isla Tamayo Cuenca Ana María Ortega Vaca Su padrino Lorenzo Mendoza González Luzelena Ortega Su padrino Héctor Vega Gómez Roberto Padilla Jaramillo Su padrina Juana Arias Jaramillo El joven Mario Padilla Vega Y su madrina Luzelena Piñones Ramírez El joven Jorge Pérez Paliagua Y su madrina Verónica Pérez Paliagua Gerardo Alberto Piñones Ramírez Su madrina Dolores Ramírez El siguiente Irma Elena Prado Gutiérrez Su padrino Salvador Zamora Colano El siguiente Luis Alberto Suárez Mendieta El siguiente Luis Alberto Suárez Mendieta Marina Patricia Zagliana Julia Zagoya Zagoya Su padrino Luis Zagoya Zagoya Ramón Zamayo Méndez Ramón Zamayo Méndez Marina Rosanía Curillo Cecilia Vega Gómez Y su padrino Caparejo Zagoya Y su padrino Caparejo Zagoya Y su padrino Caparejo Y su padrino Caparejo Hemos venido aquí a fin de estar De ser para todos y estar con todos Y lo que hagamos hoy en bien de los demás Repetirá mañana como un eco para nuestro pueblo Por eso lo que digamos ahora con un solo corazón Será repetido mañana por millones de corazones A continuación se hará la entrega de reconocimientos a los alumnos con mejor aprovechamiento en este ciclo escolar En primer grado Son salientes Si no, vamos a ver algo ahora Cuando llueve a cero estáis claro Vamos a dejar de cargue ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Gracias! 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 de la Secretaría de Educación Pública, a continuación el ciudadano profesor David Diosdado Cotada, vendrá a clausurar oficialmente el ciclo escolar 1996-1997. Este momento en que todas las personas interesadas en el aspecto educativo, de la Escuela Secundaria Técnica 2034, está presente, quiero transmitirle a todos ustedes el encargo del señor Ingeniero Francisco Sabio Aparicio, Secretario de Educación Pública en el Estado. Un saludo afectuoso a toda la población de Sanuato y un deseo ferviente de que los servicios de la Secretaría de Educación Pública en el Estado, a través de toda la planta de maestros que labora en esta institución, haya cumplido con las expectativas de la comunidad de Sanuato. A todos los jóvenes que el día de hoy ingresan y que les queda un camino muy largo por recorrer. El deseo es de que en su recorrido lo que vayan dejando sean algo de lo que aquí recibieron y que la grandeza de los pueblos se debe a la grandeza de los habitantes y a ustedes les toca hacer grande a Sanuato. Con esta idea y con el ferviente deseo de que los beneficios que hayan adquirido en este ciclo de estudios sea fructífero para ustedes en lo personal, les voy a permitir el día de hoy, 8 de julio de 1997, declarar solemnemente clausurados estos cursos y que sea para bien y éxito. Adelante. Gracias. Pero sentimos la responsabilidad de participar a ustedes, nuestros alumnos, y al mundo. Nuestros encuentros, las habilidades y experiencias que el Creador nos otorgó. Porque solo Él sabe que nuestro corazón y nuestra vida la hemos declarado a cumplir con nuestra misión de maestros. En el camino perdimos el habla, algo valioso para un maestro. Pero hemos logrado mantener vivas nuestros pensamientos y convicciones e ideales. Estamos convencidos de que cuando florezca en cada maestro el compromiso de cumplir con amor y entrega, la misión profesional que cada uno ha aceptado, los maestros tendremos el derecho de volver a hablar. Mientras tanto, hablaremos desde nuestro interior. Y solo se escuchará nuestros pensamientos, no nuestras palabras. Hemos luchado y lucharemos hasta la muerte. Porque en este momento histórico, todo aquel que tenga algo que dar, sea padre, directivo, político, campesino, participe con entrega y amor en la formación de un nuevo ser, capaz de utilizar su potencial y su poder para devolver la confianza, la credibilidad, la energía, los valores y el respeto al hombre mismo y a sus instituciones. Creemos y sentimos. Comprendimos que la educación debe enseñar al hombre a pensar, a crear y actuar por sí mismo, a ubicarse, entender, buscar razones para existir, a identificar e integrar sus valores, así como a desarrollar habilidades y motivos que lo lleven a respetarse y amarse, así como a sus semejantes, a través de experiencias y observación. Hemos encontrado que el cambio de actitudes, valores y conductas se logra mediante procesos educativos, donde el compromiso y la realización del hombre sean fuente y esencia. Somos responsables como maestros, padres y profesionales de despertar y estimular el espíritu hombre para que con coraje y orgullo natural enriquezca su ser y supere la despersonalización, decidiendo a enfrentar la vida y gozarla plenamente. Jóvenes, amamos la vida y la misión del maestro. Les deseamos felicidades y éxito en la vida. Adiós, muchachos. Para ustedes a continuación, las golondrinas. Choros, muchachos. Música Gracias por ver el video. 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 Gracias. El bachillerato en el plantel Tano Azul. Las inscripciones están abiertas a partir de ya. Gracias. 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 Gracias.